bueno vimos que en el minuto muy cercano pudiste enunciarlo si nos puede describir bueno no tengo estrategias específicas yo me parejo porque el agua yo trabajé muy bien en el grappling, en el strike también y mi cargo trabajé super este, mi equipo, hasta ellos mi equipo profesional, el mando de Arroyo Walsh mi equipo profesional, mi maestro, los trabajadores gracias a ellos fue algo bueno porque me lo pararon para ellos y esto es el principio de lo que viene esta es tu primera pelea? es tu primera pelea? es tu primera pelea? si, tu primera pelea es mi deputado wow y si me puedes hablar un poquito acerca de tu academia son de Puerto Plata? bueno mi academia es de Puerto Plata pues no es internacional yo la catalogo, una de las mejores escuelas del país no fue que entrara allí sino porque aparte de que es la escuela es la familia allá no somos alumnos de Arroyo solo somos sus hijos aparte de la academia es nuestra familia nuestra casa y pues su peso macho en algún momento muy cercano vienen otras peleas contigo? si, si yo me diente si eso sabrá más después pero si eso es lo que si como viste como viste a tu oponente al principio? en realidad no me caso nada porque o sea si tenía mis nervios porque era un hombre mejor que yo que yo en pelear con dos manos mejor que yo no me confié simplemente fue hacer mi trabajo y yo de principio sabía que no tenía nada para mí bueno aprovecha y manda un saludo a toda esa gente de Puerto Plata bueno saludo Finke Sánchez eh tu son a mi mamá no me está viendo mi esposa la amo mucho a mi amiga Bonilla y nos fuese aquí yo quería que ella viniera pero tuvo contratiempos no pude venir pero quiero que sepa que de aquí esto fue por ella mayormente pues aquí en el motor de Arroyo Marcos y estamos muchísimo y que gracias por todo de aquí estamos excelente, excelente gracias a ti